¡Uy, wow, wow, wow! ¡Que me da! ¡Uh, uh, uh! ¡Se ha subido la piedra! ¡Ja, ja, ja, ja! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark, y nuevamente Ark de mods. Bien, continuamos prácticamente donde lo dejamos en el episodio anterior, y hoy vamos a... Bueno, de momento estoy cogiendo unas cosillas que es touch, concretamente, que necesito algo de touch para dejarlo allí en el tema del... ...del tema del compost, porque me había quedado ya sin touch, está gastando muchísimo touch, y necesito, pues eso, recargarlo un poco. Y he ido aquí a la isla que tengo, bueno, a la isla, al centro de la isla, para farmear un poco de touch, ¿vale? Llevo aquí un ratito, la verdad es que no he pillado mucho, pero con la vuelta que he dado antes y con esta, yo creo que voy a tener suficiente de momento. Voy a coger aquí un par de árboles más, porque yo ahora mismo llevo, concretamente, ¿cuánto? Llevamos esto, esto es poquísimo, vamos a palpicar estos árboles de aquí, nos vamos a llevar el suficiente touch, pues eso, para tener para un rato, ¿no? Para que se vaya haciendo fertilizante, y vamos adelantando el tema del fertilizante para cuando pongamos el huerto, ¿vale? Que siempre luego, como es un proceso que tarda un poco más de tiempo, pues prefiero dejarlo adelantado siempre, o intentarlo dejarlo adelantado si puedo, más que nada por no verme luego esperando simplemente a que se haga el touch, ¿vale? Lo cual luego es un poco, un poco pesadilla el que se termina haciendo. Voy a intentar no adentrarme mucho, porque antes me llevo un susto con un... Con un Nova Raptor, y he de decir que los Nova Raptors, y de hecho hay niebla ahora, en lo cual no vamos a ver un pijo si hay Nova Raptors. Los Nova Raptors, tío, tienen dos cosas muy interesantes que hay... Ya sabéis que pertenecen al mod cool 20 criatures. Pues tienen una facultad muy interesante. Son tan pequeños, y al ser de color negro, no se ven nada. O sea, no los ves nada. Están ocultos en las sombras, y cuando te aparece te han saltado encima, porque además su forma de atacar es saltarte, ¿vale? Y engancharse, con lo cual, prácticamente no te das cuenta que lo tienes hasta que no te han enganchado. Y la verdad, tíos, es que es un poco incómodo de manejar ese dinosaurio. Voy a picar estos de aquí, estas palmeras. Voy a comprobar que no haya nada, porque antes me han pegado una soberana paliza a ese Nova Raptor. Lo he matado bien, pero igualmente es un poco fastidio. ¡Bien! ¡Ya es adulto, tío! ¡Sí, señor! Le faltaba casi nada antes. Por cierto, voy a ver qué nivel tiene ese, ya por curiosidad. ¿Dónde estás? A ver, chiquitín. A ver qué nivel tienes. Es un 4, vale. Genial. Mira, mira, atentos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, venga, venga. El tirito, el tirito. Y... ¡Uah, le di! ¡Eh, que viene, que viene con gana de bronca! ¿Ha visto que ha venido para acá? ¡Ha venido! Venía a pegarme, pero luego se ha girado. Me encanta la animación de los terranodones del mod cool 20 criaturas, es la leche. La verdad es que este mod me gusta muchísimo, el mod cool. Voy a quitarle ya la montura a este. Voy a quitarte ya la montura, tío, y se la voy a pasar aquí al amigo nuevo. Porque este va a ser el que va a salir, ¿vale? A farmear. Mira, ¿cómo andamos estadísticas? 700 de estamina, 700, 200. De hecho, ahora mismo es más fuerte este, ¿no? Es bastante más fuerte este. Pero este me conviene más porque este se va a levear muchísimo más. O sea, lo siento, tío, pero tú te vas a quedar aquí quietecito y tú te vas a salir conmigo, ¿vale? Pues hoy toca un día, vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Por un lado voy a mirar esto, el tema del puente. No me acuerdo qué cuesta el puente. Primero vamos a ver cuál es el puente y dónde se hace el puente. He puesto otro mod, por cierto, que es el Man Items, que es otro mod que teníamos en la serie antigua de mods. Que me gustó mucho porque este mod, recordemos, tiene el famoso calibre 50. Nuestro super tocho calibre 50. Y cuando me acordé de que no tenía calibre 50 dije, vale, hay que poner este mod porque este mod es la bomba. Y yo quiero mi calibre 50, tíos. Es que calibre 50 es mucho calibre 50. No sé si se hace lo de piedra, de metal seguro que no lo podemos hacer. Vale, estamos esto dentro del slot de metal, los puentes. Lo cual, pues bueno, me deja un poco así, pero... Vale, esto pide algo raro, pide champiñones raros, champiñones raros, champiñones raros, tío. ¿Vas a pedirme champiñones raros? ¿En serio? ¿Me va a pedir un puente, un champiñón raro? Es que no tengo champiñones. Tendría que ir al pantano, pero el pantano ahora mismo, ir al pantano a jugarse el perejo. Buah, champiñones raros. Champiñones, bueno, o sea, también salen del cristal. Podemos ir a farmear cristal, que necesito cristal también para otras cosas. Podríamos ir a farmear cristal. De hecho, voy a salir a farmear cristal. Vamos a salir a farmear cristal. Vamos a hacer el puente, tío. Vamos a hacer el puente, que ahora ya se me antoja el puente. Vamos a hacer el puente. Así, además, le veamos nuestro terranodon un poco. Le subimos un poco de estamina. Buah, este escala genial, tíos. Este escala genial. Voy a ver... Estaría genial poder matar algo así, pequeñito. Aunque fuera muy pequeño. Pero estaría genial. Vamos a ver este try, por ejemplo. Este try es un 32. Estaría genial poder matar algo así. Más que nada por la comodidad, ¿sabes? De poder ir farmeando. Pues eso, este es un 16. Lo siento, tío, pero esto me va a salir genial. Vamos. Ya me ha hecho daño. Wow, 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 wow. ¿Cómo le pega el try al terranodon? ¿Cuánto daño le hace al terranodon el try? Es brutal. La baja de la mitad le voy a dar dos golpes. Buah, chaval. Ha sido bestial. Vamos a ver, voy a tener que matarlo así, poco a poco. Ahí vamos. Porque vamos, vaya soberana Parisa, le ha dado un segundo. Míralo cómo viene para acá. Tendría que hacerme flecha. Dicho sea de paso, tendría que hacerme flecha que me vendría genial tener la flecha. Fijaos cómo está corneando la piedra. Está súper mosca ahí el try. Ahí vamos. Vamos a pararnos aquí para coger esta mina. Está huyendo. No, no, está mosqueado. Viene otro, de hecho. Viene otro. Fijaos, fijaos el otro. Fijaos cómo está corneando el aire. ¡Uy, wow, wow, wow! ¡Que me da! ¡Se ha subido la piedra! ¡Qué guapo! ¿Dónde está mi try? ¿El que estaba tocadísimo? Es este de aquí. No, no, al agua no, al agua no. Ahí vamos. 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 Me falta uno. ¡Buah! ¡Sí, señor! Y el try al pozo. Al agua se ha caído. Está en la profundidad marina ahora mismo el try. Genial. Vamos a rezar porque nos salga un champiñón en la zona del... En la... Farmeando cristal. Vamos a acercarnos una montaña y vamos a pillar cristales y nos salga un champiñón. Más que nada por intentar construir el puente. Me gustaría, yo creo, construirlo de esta zona de aquí. De esta de aquí. De esa de ahí. Yo creo que tendría que llegar allí sin problemas. Vale, el puente. No estoy seguro si lo voy a conseguir, pero vamos a intentarlo. Mira, un drop azul. Vamos a coger el drop azul. Vamos a ver aquí. Nos paramos aquí un segundito. Y cogemos este drop. Que nos ha tirado. Bueno, equipo de cheating nos lo vamos a llevar. Pero vamos, tampoco es que sea gran cosa, ¿vale? No es gran cosa ese equipo de cheating. Pero bueno. Vamos a ver. Drops. Drops. Realmente me hubiera compensado más ir con el otro teranodón. ¿Vale? Lo único que bueno es que este tiene más carga y quieras que no, al moverlo y al estar volando, siempre ganas más experiencia. Buah, chaval. No se ve nada. Fijaos el clima que tenemos ahora mismo en Ark. Yo no sé si han tocado el efecto climático, pero se ve brutal, ¿eh? Qué guapo se ve el tema de las nubes de lluvia. Qué guapo se ve todo. Se ve bestial el tema de la climatología. La verdad es que está súper bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora no veo un pijo. No sé si sinceramente dónde estoy. No sé orientarme. Voy a intentar subir un poco. Y a ver si ven un poco mejor las siluetas. Ahí vemos una montaña. No sé qué montaña es esa. Creo que esa montaña es la de... No tengo ni idea. No sé cuál es cuál. No tengo ni idea. Ahora mismo estoy súper perdido. Vale. Aquella de allí, esa silueta creo que es del volcán. Esa montaña de ahí... No sé cuál es. Sinceramente. Vamos a acercarnos a ver si tiene cristal, aunque sea. Y vamos viendo un poco. Porque ya os digo, ahora mismo estoy súper perdido. Voy a bajar un poco. A ver si vemos aquí. Bajando un poco la altitud. A ver si vemos un poco mejor la zona. Porque ya os digo. O sea, no se ve nada. Mira, estos son Nova Raptors. Para que no lo hayáis visto. Estos son los Nova Raptors. Ahí lo veis. Este que está nadando por ahí. Esto es un Nova Raptor. ¿Lo veis? Son canijillos. Son súper pequeños. Pero tienen una mala leche que flipas. Y además son súper rápidos. O sea, son súper ágiles. Ahí lo veis. El Nova Raptor. Un 88. No se pueden montar los básicos. Los pequeños no los podemos montar. Pero sí podemos coger los grandes. ¿Vale? Los Alpha Nova Raptors. Que estos sí se pueden montar. Y son súper ágiles. Ya os lo digo. Mira, por cierto. Podemos aprovechar. Podemos sacar algo de carne de este cadáver de aquí. Para nuestro Teranadón. Que le va a venir genial. Ahí vamos. Ya está suficiente. Ya que estamos. Pues por lo menos podemos formear algo de carne. Mira, ahí vemos más Nova Raptors. No sé. Son Raptors normales. Esos son normales. Esos son normales. Quería enseñaros el Nova Raptor para que lo vierais. Y veréis un poco cómo es. La verdad es que está genial. Bueno, las batallas. Si seguís la serie de batallas. La habéis podido ver ya. Pero la verdad es que es la primera vez que lo vemos dentro de Ark. Fijaos. Aquí vemos la cantidad de Nova Raptors que hay aquí. Es bestial. Vaya zona de carnívoros más grande. Está lleno de raptores. Fijaos cómo se atraen ellos cuando entran en combate. Cómo van todos a cazar. En manada. Morellatops. ¿Hay Morellatops en el mapa? Con el cool 20 criatures. Son más pequeños. Mira, hay un Albertosaurus. ¿What? ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! ¡Hay Morellatops! ¡Hay Morellatops dentro del cool 20 criatures! ¡Qué guapada, tíos, que la hayan metido aquí! Está genial. Un Albertosaurus peleándose con Gastonias. Estás muerto, chaval. Bueno, no sé qué decirles si va a estar muerto, ¿eh? Porque ahora mismo está pudiendo. Bueno, está también contra los Morellatops. Bueno, bueno. La guía de ahí abajo es brutal. Pero no sabía que iba a haber Morellatops en el cool 20 criatures. Pues los hay, tíos. Los hay. Y eso está genial. Vamos a ver. Aquí tenemos que distalar a saco en esta montaña. Porque esta montaña me la conozco, vamos, como la palma de mi mano. Vamos a comprobar que no haya animales carnívoros cerca. Tenemos un Rex abajo. Pero aquí cercanos no creo que haya nada, ¿no? Es una zona en la que siempre ha habido mucho Sabertooth aquí. Estoy comprobando que no nos vayamos a llevar un susto. Vemos ahí un Anquilo que no me lo haya cargado. O sea, lo único que tengo de esta zona es el tema de la carga gráfica, ¿sabéis? Que no me lo haya cargado los gráficos el tema del animal. Me vaya a pegar un castañazo. Entonces es lo único que me echa un poco para atrás. Vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a pillar aquí el cristal. Tenemos tres nodos. Así que genial. Vamos a ver. Venga, pórtate bien y dame un champianda. Hay veces que salen champiñones de estos. O sea, si sale champiñón estaría genial. Si no, pues nos tendremos que fastidiar. De momento no está dando piedra, no está dando cristal. Con lo cual esto no nos sirve para nada ahora mismo. Vamos. Vale. Nos queda uno aquí. Vamos. Parece que nada. Parece que vamos a tener suerte de momento. Y de todo este peso al Trenodon, pues como que... Que le está haciendo sufrir un poco, ¿no? Vamos a quitar todo esto. Ahí estamos. Y es mucho, 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 mucho peso que llevamos encima ahora mismo. Muchísimo peso. Quítale esto, quítale esto, quítale esto, quítale esto. Muchísimo peso. Esto no me compensa. No me puedo llevar el cristal. Vamos a tirarlo para allá. Un Quetzal, tío. Un Trenodon estaría brutal, ¿sabéis? Vamos a ver. Por aquí no veo más cristal. Por allí tampoco. No me... He limpiado todo el cristal que hay en la montaña y no he sacado ninguno, tío. Necesito uno. Un solo champiñón, ¿sabéis? Vamos a ir a otro sitio. En el cual se puede sacar también muy, muy bien el champiñón. El champiñón es en... Es en las casetas de los castores, ¿vale? Las casetas de los castores se puede sacar bastante bien. El problema, number one, los castores, ¿vale? Los castores tienen un agro muy limitado y cuando toca su caseta se mosquean hasta el infinito y más allá. Y eso puede ser un problema. Bueno, puede no. Es un problema. Así que lo que vamos a intentar ahora mismo es... ¿Un Titanosaurus? ¿Es mucho más pequeño de lo normal? Deber 4. ¿No es muchísimo más pequeño? Este titano. Esto del modculo 20 criatures, hasta ahí lo sabemos todos. Pero tengo la sensación de que este titano tiene el tamaño original del titano. O sea, este Titanosaurus realmente tiene el tamaño del Titanosaurus original, creo. Más o menos, ¿eh? Sí, sí, es muchísimo más pequeño que el titano. O sea, esto es pequeñísimo en comparación al titano oficial de Ark. Pues este es el primer Titanosaurus que vemos oficial, ¿sabéis? No hay otro del cool 20 criatures. O sea, fijaos qué diferencia de tamaño. Es bestial. Sí, bueno. A ver, simplemente poniéndonos en su pie ya vemos que realmente es muchísimo más pequeño. O sea, esto el titano oficial aplastaría el Teranodon tal cual, ¿eh? O sea, guau, qué diferencia. No hay ni una sola caseta. ¿Eso qué es, tío? Es un Ornitomimus. Mira los Ornitomimus. Esto es otro animal del modculo 20 criatures. Estos de aquí, los Ornitomimus. Estos. Estos cuando te ven salen por patas, ¿eh? Pero vamos, disparatados, tal cual. Ni te esperan, ¿eh? Cogen y se piran del tirón. Están guapísimos. Le dan mucha vidilla al entorno, ¿eh? Al mod le dan muchísima vidilla al mapa, vamos. Está genial. Ahí vemos tranquilos. Y por aquí nunca vi casetas. O sea, las casetas estaban atrás, tío. Vamos a ir para atrás. Vamos a revisarlo bien. A ver si me he dejado alguna. Pero vamos, de momento no he visto ninguna. Vamos a ver por aquí. Si escucháis ese pitidito, esos son los Ornitomimus, ¿eh? No es un fallo del sonido. Es que suenen así. ¿Eso cuáles son? Esos son Camarasaurus. ¿Eso son Camarasaurus? Estos son Camarasaurus. También pertenecen al mod Cool 20 Creatures. Al final no estamos haciendo el puente, pero estamos explorando los animales del Cool 20 Creatures. Mira, este es el Camarasaurus. Qué guapo es, tío. He visto la naturaleza. Este lo vimos... La única que lo he visto fue en el combate de las arenas. Y la verdad es que está genial. Ese animal está súper guapo, tíos. No veo ninguna caseta. Seguro que me la habré pasado y luego me diréis en los comentarios. Te pasaste una de minuto. Lo cual es bastante probable. Pero de momento no veo ninguna. Vamos a avanzar por aquí. Vamos a bordear el río. A ver si vemos alguno por acá. Vamos a ver. De momento hay que tener cuidado. Aquí siempre también en el otro servidor había mil casetas de castores. Mil y una. Y no hay ni una sola caseta de castor ahora mismo, tíos. Por Dios, mi reino. Por un champiñón. No encuentro ninguno, tíos. Es brutal. Vamos a pararnos aquí. Buah, tío. Quedaría yo por un champiñón. Un champiñón nada más que uno, tíos. Luego tengo 40 en la base y los paso de ellos. Pero ahora mismo no tengo ninguno. La cual es una putada bestia. Porque la necesito. O sea, necesito hacer el puente. La odisea de construir un puente. Guau, guau, guau. ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? Vale, nada. Mira, es un albertosaurus. Ahí vemos otro albertosaurus. Ahí lo vemos. Fíjate. Va para allá. Ha encontrado algo que atacar. Está muy bien. Mira, el primer acrocantosaurus que vemos. Esto es un acrocantosaurus, creo. Esto es un acro. Esto es un acro. Esto es el acro. Sí, 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 sí. Vamos a acercarnos. Guau, me han bajado muchísimo los frames por aquí. Mira, este es el primer acrocantosaurus salvaje que vemos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Esto también pertenece al mod cool 20 criatures. Este acrocantosaurus. Qué guapo se ve en salvaje. Está genial la animación, ¿eh? Se ve súper chula. Ese animal tenemos que tener cuidado porque su forma de atacar es bestial, ¿eh? Hace un daño y le deja un desangrado súper fuerte. Y yo sigo buscando casetas de castor. Vamos a ver. Hay un pequeño recodo ahí más adelante. Donde también siempre he encontrado casetas de castor. Y espero, por favor, encontrarlas en esta ocasión, ¿vale? Porque como no encuentro casetas de castor ahí, sinceramente, ya no sé dónde ir. Tal cual. Se me acabaron los recursos para encontrar las casetas de los castores. Creo que han mejorado el tema del agua. Por lo menos tengo la sensación de que han mejorado el sistema de agua porque se ve muchísimo mejor el agua, ¿no? Está genial. No estoy seguro si es por una configuración gráfica que ha cambiado algo de Ark y yo no le he vuelto a alterar. Pero se ve súper guapo, ¿eh? El tema está genial. Es que es chulo, se ve todo. Vamos a ver. A losaurus. Y yo sigo sin ver casetas, tío. Venga, venga, venga. Mira, mira, una manada de morellatos. Mira, una manada de morellatos. Ahí lo veis, a la izquierda. Qué guapo. Ahí vemos un espino con cara de mala hostia, del cual vamos a pasar olímpicamente. Siempre me acuerdo... Ahora tengo psicológico el tema del rugido del espino ese que me cogió desprevenido. Pegué un bote, tío. Eso no lo pudisteis ver porque ese episodio se perdió por el audio. Pero la verdad es que pegué un bote del susto que me llevé al morder el espino. Que vamos, ¡buah! Qué susto me llevé. Cómo ruge dentro del mod, ¿eh? Cuando inicia el ataque. Es bestial. Cómo suena. Pues nada, tíos. Voy a hacer eso. Voy a ponerme a farmear el champiñón hasta que lo encuentre. Simplemente voy a poner a picar mena tras mena tras mena de cristal. Y intentar encontrarlos e intentar farmearlos. Lo que pasa que, bueno, el problema es que, primero, voy a una zona que está súper fría ahora mismo. De hecho, estamos ahora mismo a menos 3 grados dentro del juego. Estoy pasando de hipotermia. Y voy a picar hasta el infinito, ¿vale? Lo que pasa es que el chance de que salgan petando menas es mucho menor que en el chance de encontrarlo haciendo el temario fijado. Hemos pasado la zona de la nieve. La zona, digamos, nublada. Que lo he dicho. Que me centro en lo que me centro. Voy a seguir farmeando. Voy a picar menas hasta que lo encuentre. El tema del cristal. Aquí suelo tenerlo. Aquí suelo haber bastante cristal. En esta zona de aquí. Si no pasa nada. Tiene que haber aquí cristal. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahí tenemos el cristal. Aquí tenemos. Perfecto. Pues nada. Me pongo a ello. Me pongo a picar cristal hasta que me salga un champiñón. Cuando me salga un champiñón, volvemos y le damos al temario. Y bien, finalmente lo he conseguido a base de picar cristal. Finalmente hemos conseguido 3, ¿vale? De hecho, he estado picando cristal hasta que se me ha partido el pico tal cual, ¿vale? Ya se me ha partido. Así que... Peinazo. He limpio toda la zona de cristal que hay ahí. Todo lo que da el pasillo. Y finalmente, nada más empezar ya me salió uno. Pero aproveché y dije, bueno, ya que estoy aquí voy a intentar al menos sacar 2 o 3 para ver qué tal. Y al final, bueno, pues he sacado 2 o 3. He sacado 3 finalmente. Y he picado hasta que se me ha partido el pico. Cuando se me ha partido el pico digo, vale, pues hasta aquí. Esta es la señal. Nos vamos ya. Y aprovecho, he hecho tiempo hasta que saliera este drop. ¡Eh, eh, eh! Nice. Escopeta, rifle. Este es primitivo. Un 108 nada más. Pero tengo una shotgun de 150 damaje. Uy, no está mal. Un 50% de damaje más. Lo cual está genial, tíos. Está brutal. Un poco de paciencia ha sido el tema, ¿vale? Finalmente me ha compensado más. Más que dar las vueltas. Es el tema de... Voy a tener que tirar la piedra, tío. El cristal. Voy a tener que tirar el cristal porque es que hay mucho peso. Pues nada, voy tirando para la base, ¿vale? Simplemente me queda tirar para la base. Que por cierto, la tenemos en esa dirección. Siempre voy en esa dirección porque tengo la costumbre de irme a la base antigua. Pero realmente está en aquel lado. Voy tirando para base. Preparamos el tema del puente y construimos por fin nuestro puente para tener acceso desde nuestra isla. ¿Vale? Nuestro puente del mod para tener acceso a nuestra isla desde tierra desde la base. Porque si no es que los animales terrestres no podíamos sacarlo de la zona normal. Así que nada. Tiro, llego a la isla que me queda todavía un buen viaje. De hecho, la tenemos ahí enfrente. Me queda como tres minutitos volando fácilmente. Bueno, lleguemos allí. Empezamos la construcción de nuestro puente. Y colocamos nuestro puente para desconectar las dos islas. Estamos de nuevo. Y nada más llegando a la isla. Me he quedado súper rayado porque hay algo aquí que me falla. O sea, ¿qué es eso que hay bajo agua justo delante de mí esto? Es un animal distinto. Se llama Chonisaurus. Un Chonisaurus. Este es un animal del mod culpente de creatores también exclusivo marino. Fijaos, es inmenso. No sé si eso se puede domesticar, pero es inmenso. Es el primero que veo. ¡Qué guapo es! ¡Guas! ¡Qué guapada, tíos! Está brutal. Es el primero que veo. De hecho, pensaba, cuando he visto la sombra a lo lejos, pensé. Y dije, ¿qué es esto? Al final hoy, más que un episodio de crafting y de timing, al final no voy a domesticar nada. Ha sido un episodio de explorar los animales del mod. Hemos encontrado casi todos los animales del mod. Están brutales. Fijaos. No sé si son agresivos, no sé si no son agresivos. No sé qué hacen, pero la verdad es que vaya pinta tienen. ¡Qué grandes son, tíos! Son inmensos. Son súper grandes, dicho sea de paso. Son bestiales. Bien, 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 bien. Paramos aquí. Nos paramos acá. Lo primero que voy a dejar aquí de seguro son los champiñones, tal cual. Voy a dejar este peso y voy a dejar los champiñones, que por favor, que no se me pierdan. Y a ver, el puente. Tenemos dos opciones. Podemos hacer un puente u otro puente. No sé si hacer este, que es levantado para pasarlo por encima del agua. Que creo que vamos a construir este. El de piedra, ¿vale? Porque el de metal, obviamente, tengo que quemar el metal y tendría que esperar el de metal. Igualmente tengo metal para hacer el de metal, pero creo que el de piedra va a quedar más chulo. Vale, necesitamos, de momento, los 50 de cemento. Los 50 de cemento es el mayor problema que tenemos ahora mismo, porque no tenemos cheating para eso. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Pues vamos a farmear entonces todo lo demás menos el cemento. Porque el cemento ahora mismo, pues como que no. Tal cual. Vamos a ver. Tenemos aquí piedra. Necesitamos, a ver. Vamos a organizarnos. Necesitamos 200 de tach que hay de sobra. 100 de madera. Que la 100 de madera creo que la tenemos de sobre. Igualmente voy a pillar 100 de madera. 100 de madera. Flint y piedra. Madera, flint y piedra. Vamos a picarla. Bueno, de momento tengo que reparar el pico, que me lo he cargado. Dicho sea de paso, voy a aprovechar y reparar el hacha también ya. Sí, sí, ya lo dejo todo reparadito. Y me faltaría madera. Genial. Muy bien. Madera, madera, madera. Tengo aquí madera. Perfecto. Tengo aquí 6 de cemento, que no se me olvide. El tach lo tengo aquí también. Voy a aprovechar y voy a dejar los 200 de tach también ya aquí. Voy a juntarlo aquí. Esto lo juntamos allá. Perfecto. Y más madera que tenemos aquí. Y 22 de cheating, que lo voy a transformar ya en cemento también. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir adelantando un poquito el tema del cheating. Ahí lo dejamos. Voy a dejar ese cemento ahí para que no se me pierda. Y tenemos 11. Tenemos 11 de cemento ya. Eso está muy bien. Vamos a hacer la primera vuelta de piedra. 250 de piedra la tenemos que pillar, tíos. La verdad es que está muy bien, porque ese mod no sé hasta qué punto... Si tiene límite o no tiene límite el tema de linkear puentes, ¿vale? El tema del tamaño. Yo nunca lo he probado tan grande. Así que la verdad es que va a ser un poco en conectas fija. Pero la verdad es que tengo muchísimas ganas de probarlo, porque este puente ya lo probamos una vez. Que es en la antigua serie de mods. Lo probamos, pero era en el tema de la entrada a la granja. ¿Os acordáis? El puente que había. Pues era hecho con ese mod. O sea, estaba hecho con este mod. Y la verdad es que tiene una pinta genial, pero muy pequeñito. Ahora vamos a hacerlo inmenso. No sé en qué tamaño podemos llegar a alcanzar con él. Pero la verdad es que tiene una pinta genial si podemos alcanzar una longitud grande y podemos llegar a la otra zona del mapa. La madera. 100 de madera necesito. Así que la madera se farmea del tirón, porque la madera la verdad es que es un ingrediente que con el hacha se consigue súper fácil. Vamos a ver. Ahí tenemos. Vamos. De sobras ya. Vamos a picar otra más para tenerla de sobras. Ahí estamos. Por si acaso. Perfecto. Perfecto. Vale. Cogemos la off y vamos a sacar ahora fibra. ¿Vale? La fibra se tarda nadie menos. La fibra la verdad es que es otro material que se farmea muy fácil. Al principio es el dolor supremo. ¿Vale? La fibra, al principio para mí cuando empieza un nuevo personaje, empieza una nueva aventura en un nuevo mapa, es prácticamente oro. La fibra. Pero luego una vez que ya consigues la off, esta herramienta la verdad es que se convierte en algo muy trivial. Se consigue bastante fácil y la verdad es que no suele haber ningún problema. Vamos a ver. Fijaos, estoy pillando, llevo 500 y he tardado ¿cuánto? 15 segundos. O sea, no se tarda nada. Es muy fácil de farmearla y la verdad es que es muy cómoda. Vamos a ver aquí, aquí y aquí. Vale, necesitamos. La fibra la tenemos, el tacho lo tenemos, lo tenemos ahí. La madera, el flint, la piedra y el rayo musgurrón. Solamente nos falta el cemento. Bien, pues aquí estamos de nuevo. Ya he farmeado todo. Estoy esperando que se craftee el tema del cemento y simplemente estaba cojeando un poco esto. ¿Vale? Estos animales nuevos. El chon... El chonisaurus. Que la verdad es que tiene una pinta genial. Vamos a ver, hay que escuchar este episodón atrás. Lo estaba viendo porque como están aquí en la interpecie... Bueno, están aquí al lado. Fijaos, un huevo tranquilo, tíos. Ese huevo molaría un montón robarlo. El caso es que, bueno, como estábamos ahí y estaba esperando eso, digo, bueno, ¿qué hago? Ya he farmeado todo lo que necesitaba y simplemente he tenido que esperar a que se craftee el... He puesto esto aquí, no lo he puesto al final a hacer. Lo voy a poner ahora, de hecho, el tema este. Perfecto. Bien, ¿cómo vamos de cemento? Tenemos aquí 58 y se ha hecho 57 más. Tenemos 100 y pico. Perfecto. Vamos a ver. Ponemos todo el cemento aquí y ahora me tengo que llevar de aquí. 250 de piedra. 100 y pico de touch. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Perfecto. Vamos a ver. Ahora el puente necesitamos. Un champiñón fantasma. Ja, ja. El flint en la fiebre la necesitamos también. El champiñón. Y nos faltaría solamente el flint y el touch. Vale, lo cual es una pega porque el flint necesitábamos la mitad. Bueno, cojo todo y no me puedo mover por peso. No me puedo mover por peso. Me faltaría el touch. Ah, sí, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. ¡Wow! Genial. Un pelagornis. Mira, 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 un level 8. A ver, no lo voy a domesticar porque es un level 8. Pero vamos, fijaos. Me está llamando a gritos en plan. Mira, ya se está haciendo el fertilizante. Mira, mira. Ya se está haciendo el fertilizante. Eso está genial. Vamos a ver. Tengo aquí touch, ¿verdad? Tengo aquí touch. Perfecto. Vamos a ver. Voy a hacer la prueba. Como salga mal, material que tiramos a la basura, ¿vale? Haciendo este puente. Pero bueno. ¡Wow! Pero el problema es que es macho y level 8. Si fuera hembra, el tamaño del puente va a ser descomunal. Lo que pasa es que luego yo no sé si puedo linkear un puente con otro, ¿vale? Yo creo que lo ideal sería linkear un puente con otro. Voy a hacer una prueba con este puente. Si no, ahora le haremos el K-Reptor, ¿vale? Vamos a ver. El K-Reptor yo creo que va a llegar seguro. Usamos el puente y ahí lo ponemos. Perfecto. Hacemos así y lo ponemos aquí. Tal cual. Bien. Ya tenemos el puente puesto. El puente básico. Y ahora esto se puede ampliar, ¿vale? Esto lo hacemos así. Ponemos mayor adjustment. Mayor, mayores ajustes. Puente más grande. 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 ¿Y este es el mayor tamaño? No. Más grande. Más grande. Perfecto. Vamos a ver. Fijaos el tamaño del puente. O sea, esto ya es descomunalmente inmenso, ¿eh? Fijaos, ¿eh? O sea, vamos a ver por dónde vamos porque sinceramente no sé por dónde voy. ¡Ey! Me falta poco para llegar ya, ¿eh? Fijaos el tamaño del puente. ¡Es bestial! Ahí lo tenemos el mod, tío. Eso es brutal. Nos falta poco. Nos falta poco. Nos faltan dos pasos más, creo. Vamos a pausarlo aquí. Espero que no se caiga para abajo. Bueno, no sé si se va a caer. Vamos a hacer una prueba. Igualmente voy a hacer follow. Vamos a ver. Vamos a hacer un tamaño. Tamaño más grande. Este es el más grande. Este es el tamaño más grande que tenemos. Vale, vale, vale. El problema es que nos hemos quedado un poquito cortos, tío, de tamaño. O sea, no es un problema. ¡Uh! ¿Y el puente? ¡No! ¿Cómo que ha desaparecido el puente? Ah, no. Está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. Lo había traspasado yo. El problema del puente... Oh, Lord, que desaparece. A fastidies. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Vamos a ver. Si yo voy aquí andando... Y yo voy bajando por aquí, ¿qué pasa? ¿Desaparece el puente? No, no. A ver. No, no, no. No desaparece, no desaparece. Es un bug gráfico cuando estaba volando. Vale, vale. Podemos bajar. La cosa es que le falta muy poco, tíos. Eh, aquí sí que para. Desaparece el puente. Al final sí que desaparece el puente. Mira, mira. Desaparece a la vista, eh. Es un puente camuflado. Para que no se pueda ver. Ja, 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 ja. Aquí lo vemos, tío. ¡Wow! Nos falta nada, tíos. Nos falta nada. Pero creo que queda mejor el recto, tíos. Creo que queda mucho mejor el puente recto. Sí. Mira, mira. Este está buggeado aquí. Míralo. ¡Wow, chaval! ¿Cómo ha salido? Ja, ja. Creo que queda mejor el que es plano, ¿sabes? El que va recto hacia allá. Sí. Queda bastante mejor que este. Este al final hace un gesto raro ahí. No me gusta cómo queda. No, no me gusta cómo queda. Vale, voy a quitar este puente entonces. Y vamos a hacer el otro. El problema es que esto, tío, que yo no tengo aquí demolish. Ah, sí, puedo, puedo, puedo demolerlo. Vamos a ver, vamos a demolerlo. Ahí vamos, la mitad de los materiales. Genial. ¿Me ha dado el champiñón? No me ha dado el champiñón. La madre que lo parió. No me ha dado el champiñón. Vale, pues voy a preparar la construcción del otro puente. Vale, que simplemente es cuestión de preparar la construcción. Está caindo trozos. Fijaos el trozo de aquel puente va para allá. Y bien, y aquí estamos de nuevo. Y ya he construido el primer puente liso. Vale, el llano. El que es recto hacia abajo. Lo voy a enseñar cómo va. Aquí lo podéis ver. He hecho la primera prueba. Ya lo he colocado el primero. Aquí lo podemos ver. Y el problema es que no me llegaba hasta el fondo, ¿vale? Así que como no me llegaba hasta el fondo, he tenido que hacer un segundo puente. Y voy a vincular uno con otro, ¿de acuerdo? Fijaos el tamaño. Yo creo que es bastante grande para pasar animales grandes, pesados. La cosa es que, de tamaño, yo creo que no voy a llegar a alcanzar con el segundo puente, el de conexión, el tamaño del primero. ¿Me explico? Creo que me va a hacer falta otro puente. Yo creo que este puente es más largo de lo que va a ser este. De todas maneras, vamos a probar, a ver. La duda que tengo es si se pueden conectar dos puentes. Si se han podido conectar dos puentes, está genial. A como no se conecten dos puentes, me va a inflar arriba. ¡Oh, sí se conectan! Se conectan los dos puentes. Fijaos el tamaño del original, fijaos el tamaño del otro. Vale, vamos a ver. Ahora la cosa es, este puente pequeñito es... Ajustes mayores, empezamos a agrandarlo, empezamos a agrandarlo. Perfecto, empezamos a agrandarlo. Y de momento va genial, de momento vamos genial, de momento vamos genial. Atentos, atentos. Sí señor, sí señor, otro ajuste más. Estamos ya en la orilla, estamos en la orilla. Ya estamos tocando tierra allí, ya estamos tocando tierra. Otro más. Voy a poner el octavo. Ahí estamos, he puesto el octavo. Ya estamos aquí tocando agua. Pero la duda es si aquí haya quedado bien. Si aquí haya quedado bien, me vale. A ver, vamos a ver. Allí ha quedado bien. ¡Oh, me he pasado tíos! Me he pasado, me he pasado. El tamaño... Me he pasado. Me he pasado. ¡Wow! No se ve el otro. Fijaos, desaparece. El gráfico aquí aparece de golpe. Podemos pasar, ¿no? Podemos pasar. De momento parece sólido. Bueno, se está haciendo caca. Este es el link de los dos puentes. Y parece que es sólido. ¿Bien? Vale, vale, vale. Vale, genial, tíos. Vale. ¿Hemos llegado hasta dónde? Hemos llegado hasta allí. Vamos, nos ha sobrado medio puente. La cosa es que se desaparece el puente, tíos. Fijaos, ahí está el puente, tíos. Es brutal, ¿eh? Fijaos el tamaño del puente. Ahí lo vemos. Es genial, colegas. La cosa es que tengo que ajustar un poco bien el tema este. Porque me he quedado corto. La cosa es que no sé exactamente el tamaño del animal. Si le voy a pasar un animal... Es que, claro, no tengo la referencia de un T-Rex o algo así. Porque la tortuga está claro que pasa por ahí de sobras. Vale, vamos a hacer eso. Voy a ajustarlo de nuevo. Voy a ajustarlo de nuevo. Vamos a quitar el primero aquel puente de allí. Vamos a ajustarlo desde esa zona de ahí. Y ya terminamos el episodio de hoy con las colocaciones, ¿vale? Que está siendo ya un episodio muy largo. Creo que este era el link. Creo que estábamos aquí. Vale, vamos a ver. Con cuidadito. Me veo súper pequeño. Vamos a ver. Reset, brilles... Reset, brilles... Ahí estamos. Vale, genial. Me he caído muy bien. Y volamos. Vale. Vale, el puente aquel está allí. Perfecto. Y ahora puedo vincular este, ¿vale? Aquel allí se ha quedado súper pequeño. Fijaos el link. Estaba aquí, tíos. Yo me he equivocado de tamaño. O sea, fijaos en la diferencia de tamaño. Es bestial. Vamos a ver. Cogemos aquí un momentito. Nos paramos aquí. Y cogemos el puente. Y este es Pickup. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Cuando le das a Pickup se parte el puente. Pero realmente tu inventario tienes un puente, ¿vale? O sea, no lo he perdido. Lo que pasa es que, bueno, el juego destruye ese puente y te da otro. Digamos que el mod lo que hace es eso. Bien, lo que necesito ahora mismo entonces es coger partir de ese puente de aquí. Lo cojo también. Ahora la cosa es, para que quepa bien, desde esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a salir en aquella dirección, ¿vale? Desde esta de aquí. Que creo que está mucho más alejada. Y nos va a dar mucho más chance. Desde esta de aquí. Hemos perdido como 15-20 metros. Yo creo que es lo necesario. Igual, pelagornis este. ¿No te asustas, tío, de mí? Antes huías, ¿no? Los pelagornis no eran asustadizos, los pelagornis. Pues este no es asustadizo. Vea, desde aquí. Venga, vamos a hacer este primero. Vamos a poner primer puente. El primer puente lo vamos a poner aquí, que quede bien. Metido en la arena para que sobre sitio allí. Perfecto. Yo creo que este es el sitio exacto. Voilà. Y empezamos a hacerlo grande. Mayores, ajustes mayores. El 8. Pues tenemos que llegar directamente al 8. ¿Vale? O sea, el tamaño es el 8. Para que sea lo más ancho posible. Más que nada por la anchura. ¿Vale? 7. ¿Vale? Y nos queda una más. 8. 8. Perfecto. Ahora vamos para allá. Y vinculamos un puente con otro. Ahora yo espero no haberme quedado corto. Porque la sensación que tengo es que me voy a quedar corto, ¿sabéis? No creo, ¿no? Pues va a estar ahí, ahí. Ahora que lo estoy mirando. Va a estar ahí, ahí. Vamos a poner este. No creo, ¿no? Yo creo que sí que llega. O si no llega le va a faltar muy poco. Vamos, yo creo que sí que llega. Si este es el pequeño, imagínate. Vamos a ver. Mayores ajustes. Y empezamos. Ahí empezamos. Ahí empezamos. Vamos, otro más. Llevamos el 3. El 4. El 5. Si llega, llega de sobra el 6. Vamos. El 7. Y el 8. Venga. Ya está puesto el puente. Y ahora dime que hemos llegado bien. Ahora dime que hemos llegado bien. Y que sobra. Sobra, sobra, sobra. Sobró. Sí, señor. A lo justo, tíos. Fijaos. Hemos llegado a lo justo con el puente. Sí, señor. Tenemos puentes, chavales. Y fijaos, pedazo de puente, colegas. Esto es un señor puente, ¿vale? Esto es un señor puente. Bien, como todavía este puente no lo voy a usar. Y para que no pasen cosas raras. Voy a hacerle una cosa. ¿Vale? Antes de terminar el episodio de hoy. Ya dalo por terminado. Porque es importante. Muy importante que esto se haga. ¿Vale? Este fallo no podemos tenerlo. Porque si no, la podemos liar pardísima. Ahora mismo esta isla es súper segura. ¿Vale? Tal cual. Ahora mismo ningún animal carnívoro puede venir aquí. Y puede fastidiarnos la vida. Y de hecho, por ejemplo. Y eso tiene que seguir así. De momento. ¿Cómo vamos a impedir que lleguen? Vamos a aprovechar estas picas que era para timing. Tengo aquí. Voy a dejar todo esto aquí. Perfecto. Y voy a colocarlas allí. ¿Vale? Voy a colocar en la entrada. Y en la entrada voy a colocar unas cuantas para impedir que los animales puedan venir. Y puedan, digamos, fastidiarnos un poco el tema. Y puedan entrar aquí. Llegar a la isla de los herbívoros. Los animales carnívoros. Porque a la larga, algún animal carnívoro es posible que llegue. ¿Vale? De hecho, puedo ponerlas aquí y todo. Así que eso está genial. Y como eso puede pasar, ¿vale? Porque esto es colisionable, ¿no? Si esto es 100% colisionable. Como veis que se posan los teranodones y eso. Pues más tarde o más temprano un raptor, un dilo va a coger este camino y va a andar para acá. Entonces lo que vamos a hacer es impedir que entren. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a hacerlo eso? Pues muy sencillo. Vamos a hacer así. ¿Vale? Ponemos otro aquí. ¿Vale? ¿Vale? Hay aquí otra? Y este ya es el puente abierto ya. ¿Vale? ¿Vale? Salí de parda porque ahora mismo aquello es una especie de paraíso para herbívoros. No hay spawn de animales carnívoros. Así que nada, tíos. Lo vamos a ir dejando aquí. Tenemos por fin ya conexión entre nuestra isla y la zona global de Ark. ¿Vale? Ya están conectadas. Ya tenemos el cordón umbilical que nos va a permitir conectar las dos zonas. Y yo creo que con este tamaño podemos meter prácticamente cualquier animal. No he probado un giganoto, pero supongo que el tamaño dará lo justo para que quepa. ¿Vale? O sea, yo más o menos así, mirándolo así por encima, yo creo que tenemos el espacio necesario para que ande por aquí. Y si pasa un giganoto o pasa un bronto, tenemos de sobras. Y la verdad es que el puente está genial. Ha quedado súper guapo. El puente lo podemos pintar. O sea, yo lo pintaré algún color o algo para que no quede así de color de piedra. Pero la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta de momento. Pero bueno, tío, lo dicho. Yo lo voy a ir dejando aquí. Yo espero que os haya gustado el episodio. O sea, que ha sido un episodio un poco raro, pero realmente son cosas que hay que hacer en Ark. El tema del farmeo, el tema de preparar el puente. Finalmente no he domesticado nuevamente el Argentavis. Necesito un Argentavis, pero finalmente estoy haciendo otras cosas que la verdad es que son útiles. Y son necesarias, así que bueno, tampoco es que vayamos atirando de los pelos de no tenerlo. Pero bueno, tenemos puente. Vamos avanzando un poco a poco en nuestra serie de mods. Un nuevo mod, el mod de los puentes. Lo habéis probado, lo habéis visto. La verdad es que está genial. Así que nada, lo vamos a ir dejando aquí. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!